¡Vamos! Ante la inminente posibilidad de que un mega cataclismo se manifieste en nuestro país, la ONEMI en conjunto con el gobierno regional organizaron un simulacro de terremoto con posterior tsunami que movilizó a casi medio millón de personas en la quinta región. En Mañaneros quisimos ser testigos del ejercicio y nos trasladamos hasta Valparaíso para comprobar in situ cómo se comportó la población frente a esta actividad. Cuando son las 10.44 de la mañana en Valparaíso comienza este simulacro de tsunami que pretende movilizar a 600.000 personas. Ahora vamos a revisar el recorrido de evacuación y ver cómo se comporta la comunidad civil y las distintas autoridades en esta actividad. Así comenzaba la evacuación. Las primeras críticas de parte de la gente apuntaban al volumen de las sirenas, muy bajo para el gusto de algunos. La realidad es que en Valparaíso no se han instalado las sirenas oficiales que tienen que emitir la alarma cuando se aproxime la ola maldita. Tarea pendiente. La gente evacúa hacia los lugares perfectamente señalizados en forma calma. Seguramente en el momento en que ocurra un sismo 9,5 grados como se quiso simular en este ejercicio, esa calma no existirá y será reemplazada por un pánico generalizado que logrará sacar lo peor de nosotros. En el caso de un desastre natural, muchas veces no hay tiempo para la calma. Estas imágenes dan cuenta de la simulación digital realizada por la National Geographic de un supuesto sismo superior a los 9 grados Richter. Muchos de los lugares que grafica son insignes de Valparaíso. Aquel caos de la animación digital contrastaba con la tranquilidad de una ciudad que se prepara para lo inevitable. Hace aproximadamente 10 minutos que ya sonaron las alertas de tsunami. La gente aquí en Valparaíso se ha desplegado en masa para hacer esta evacuación de tsunami. Estamos en uno de los puntos de encuentro. Gran gente, gran participación ciudadana. Y vamos a seguir recorriendo hasta llegar al punto principal de encuentro en el Cerro Florida. Todos participaron de la actividad. Hasta los perros se sumaban y tomaban vías de evacuación. Ellos no entendían de simulacro. El comercio paralizó y cerró sus cortinas por mientras duraba el ejercicio. La locomoción colectiva también se sumaba a la ficción. ¿Qué le parece que se realiza en estos ejercicios de evacuación? Evidentemente que está bien porque la gente tiene que llegar a los lugares que están fuera de las casas del mar. ¿De qué colegios son? ¿Liceo Bicentenario? Viene todo el colegio con todos los profesores y a las autoridades del mismo. Así que no vienen solos. ¿Hace cuánto tiempo que están preparando esta actividad? Nosotros en el liceo lo hacemos una vez al mes casi prácticamente. ¿Qué prefieren? ¿Evacuar para un tsunami o estar en clase? Porque hay que estar preparado. El éxito de la maniobra dependía de todos y así fue. Colegios, autoridades, bomberos, las policías, empresas, universitarios y todos los vecinos se dirigían hacia los puntos de encuentro que los protegía de la ola. Esta vez ficticia. Según cifras oficiales, fueron 500.000 los evacuados. Un éxito. 500.000 personas que se salvaban de un posible tsunami que esta vez no existió. Pero la conciencia preventiva ya está. Ahora son las autoridades quienes deben prepararse para que no se repitan los errores de aquel triste 27F. Por lo menos la ciudadanía ya sabe qué hacer. Claro, nosotros conversábamos acá, no es exactamente lo mismo el comportamiento del ser humano con un terremoto, no es verdad. Y con la sensación que en cualquier momento viene el tsunami, no es verdad, a que hagan este tipo de simulacos. Ahora, yo creo que todo este tipo de cosas ayudan. Ahora, lo que a mí me llama muchísimo la atención, y esto no es una crítica para nadie, es simplemente un comentario, que tiene que ver con que esto debiera ser una cosa constante, no solamente en Valparaíso, en todas las zonas costeras de Chile. Usted va a decir, no, pero si hace mucho tiempo que lo estamos haciendo. No nos equivoquemos, no hace tanto tiempo que se está haciendo. Oye, el comentario... O sea, esto debiera ser como una cosa casi permanente de la comunidad. Sí, 80.000 personas habían muerto ayer, y esto se deduce porque en el borde costeo hubo gente que no quiso hacer el simulacos. Exacto. Que no quiso subir por los cerros y tratar de salvar su vida en el simulacro. Lo cual es un índice igual bastante malo, porque 80.000 personas sería una cantidad enorme de víctimas. Veamos el vaso medio y hielo, vino gente de afuera y sacamos varias conclusiones. Así que, bien por la alerta, por la prevención.